La verdad, no esperaba esto, ¿no? Ya tengo mis años y a veces uno piensa, no, pero esta realidad para mí me invadió del todo y más haber hablado con el señor gobernador personalmente y recordándose de todos los años que venimos transitando juntos, él en su función, por supuesto, ¿no? Y yo acá como docente. Ha sido muy, muy emotivo, le agradezco infinitamente la diferencia que ha tenido para conmigo. ¿Esperaba que la saca de bailar? Yo creí que me decían en broma, que si yo, yo ya hace un año y algo que no estoy en la escuela, dije no, hay otros referentes, pero las chicas me decían, tiene que venir porque mire qué dijo. Digo yo, bueno, será. Y la verdad que para mí es un honor, uno lo grande. ¿Y qué opina de las obras que van a hacer aquí en el barrio, la escuela, el acueducto? Mire, yo alabo y agradezco todo lo que se haga bien de la gente, de la población, ya sea de este lugar o de donde sea. Y tantos años, a pesar de tener un buen servicio de obra sanitaria que es nuestro padrino desde hace muchos años, decir que vamos a poder abrir una canilla, que vamos a dejar, no sé, en el recuerdo el aljibe, es algo maravilloso. Y el colegio secundario, súper, porque sabemos que nosotros le damos el primer paso a los chiquitos acá en la primaria y acá en el mismo predio tienen su escuela secundaria. Y muy buena, muy buena calidad educativa tienen ambas escuelas. Eso lo podemos dar con referencias muchísimas, muchísimas. de esta escuela han sido, como han progresado, tenemos abogados, tenemos cualquier profesión en la universidad y en la práctica, en el ejército, en sanidad. O sea que lo que nosotros sembramos, a Dios gracias, Dios bueno, fútbol. La verdad...